hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información del ámbito internacional que llega desde el país de méxico como podemos ver en las imágenes claramente se menciona que las intensas lluvias están provocando diversas inundaciones y afectaciones en diferentes ciudades y estados del país de méxico justamente como notamos en las imágenes se están formando ríos a raíz de las intensas lluvias y tormentas que están afectando a los diferentes estados en el país de méxico justamente amigos llega un reporte en especial se menciona que las lluvias dejan bajo el agua a la ciudad de salapa en el estado de veracruz estas lluvias han provocado diversas inundaciones y afectaciones en la ciudad y en las zonas aledañas según también lo mencionado y reportado por la secretaría de protección civil de veracruz se menciona que ha ocurrido inundaciones urbanas y también autos varados y descompuestos así como caída de árboles en lo que ha dejado la fuerte lluvia que cae esta tarde en la ciudad de harapa según lo mencionado por la secretaría de protección civil de veracruz es así amigos entonces que finalmente como apreciamos en las imágenes este es el panorama que en estos momentos se está viviendo en méxico intensas lluvias con inundaciones producto de estas fuertes tormentas que están afectando a diferentes ciudades y estados en dicho país mencionado bueno amigos ese es el informe que se tiene hasta el día de hoy más noticias vamos a estar comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima